Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, quedan dos días para que se vaya el banner de Venti y luego viene Tartaglia Para los que me preguntáis, no, no voy a tirar por Tartaglia, no me interesa ese banner No digo que el personaje sea malo, sino que si tengo que elegir entre Zongli, que se supone que viene después En la 1.5 y Tartaglia, pues elijo a Zongli Ya tengo a Venti, que era uno de los que quería Y el historial, a ver No sé cuánto lo tengo, pero vamos, es para subir el Pity Me interesa el último dupe de Noel que me falta Venti me salió... bueno A la tirada, 35 más o menos A Brox Esto de Diluc fue la hostia Así que nada, me interesan los dupes que hay aquí Los del banner de Tartaglia, no Y voy a tirar por este para subir el Pity, a ver si me sale No sé, el último dupe de Noel que es el que realmente estoy buscando También, bueno, el de Sacarosa no está mal, el de Ristro también Pero solamente me falta un dupe de Noel para tener al máximo Así que, a ver si me sale ¡Fuck yeah! Vale, ya que estoy tirado otra vez, a ver Una Sacarosa ¿What? Vale, bueno, eh Vaya, buscaba un dupe de Noel Esta ya me sobraba, pero Aún así De lujo Pues nada, ya Ahorrar hasta Zong Lee Zong Lee Klee también me interesaría tener, la verdad Pero No No va a poder ser No creo que pase eso Así que Nada Esperaremos ya Esta es la cuenta Free to Play, por cierto By the way Con la principal Dudo que la mentira de Tartaglia También me interesa Zong Lee en esa cuenta Así que Seguramente ya Ahí sí que no voy a tirar más Porque Tengo la constelación de O sea Noel también la tengo a tope También me salió 20 Así que nada Yo creo que ya va a ser todo para Para Zong Lee Venga Luego más Dudo que la mentira de Tartaglia Dudo que la mentira de Tartaglia Dudo que la mentira de Tartaglia